Y entonces, nosotros, aguantando la cochinesa de... Pero vos, que no te llamas tanto. Pero espérate, aguantando la cochinesa de... Aquí, malolientes. Malolientes. Y ni un perdón, ni una disculpa con ustedes, ni con el planeta. Y mi doña Riva, cual sirenita en el mar, vía o en el yaquil. Pero yo le dije, yo le dije ayer, le dije... Ni empatía con el otro, ni empatía con el otro, ni empatía con este... Yo le dije, hacete un mensaje hoy, reconociendo que... Pero ni reconoció, ni aquí, ni afuera, ni en ninguna parte. Yo le dije, en el baño le dije, le dije, amor, hazte un video donde... O háblale a la gente que sí fue un error y que no hay que hacerlo, ¿no? De pronto lo hace ahorita. ¿Qué pasó? De pronto lo hace ahorita. No, mi doña está allá. ¿Cómo está? Así. Y si el agua está fría, duró dos minutos. ¡Ay, Dios! Se me está desmenuzando la cabeza. Del mugre. Esa es una paga que tienes que hacer. De la laca. Y a ti te encanta bañarte. Amor, haga esfuerzo. Cuando te haga calor. Haga esfuerzo y huela un ratico a chivo. Ya lo hago, pero uno tiene que ser en paz. ¡Huela a chivo! No, bebé, pero nunca nos demoramos. A ver, ¿quién viene? Cero. ¿Quién? ¿Quién viene ahí? ¿Qué pasó por allá, morocha? No. No. Ay, yo no creo que hayan entendido el código ya. Este es el código, mis amores. Este no es el código, mis amores. Pero, ¿ustedes ya han hablado de eso o vos venís con el mismo código? Con el mismo código. Pero tú ya habías hablado con la segunda, ¿no? ¿Qué? ¿De qué habían hablado? O sea, vos venís con el mismo código, la segunda, sin haber hablado de eso. ¿Cuál es el código? Por eso, ¿de qué está hablando? Entonces, estamos todos nosotros, hediondos acos. Es el mismo, bebé. Que eso es lo que yo creí, que ya lo hayan hablado, ¿usted no hayan hablado de eso? Ay, amiga. Hediondos acos, porque la llamatrina decide bañarse todos los días, 20 minutos, y como 5 veces. Y allá está mi tipa, como cachama en su río, nadando en el jacuzzi. Ay, hombre. Ay, llamatrina, hombre. Y lo peor de todo, una disculpita. Una disculpita. Chicos, decir hola. No, chicos, qué pena, qué pena. Disculpen que por mi culpa los hayan castigado a todos. No. No, lo que pasa es que ya no sabía hablar español. Ah, pero para estrategia está Bea recibiendo los códigos de semestres en un pifrago. Vea, Cristo viene pronto y no a caballo. Viene pronto y no a caballo. Ay, no, hola, ocho. Ven, ¿cómo es que la canción? Yo ya le dije, este el dios no acos en ese c... En este c... Blanco tengo el propio requetón. Por la cabrita. Y ella está ya en el jacuzzi. Bajo el mar. Como tilapia en su río. Tilapia. Abierta como pola, ocho en cama, de pata en pata, de brazo en brazo. No, hombre. Tena, llamatrina tieta, hombre, que ella amiga mía. No, ya no le estamos diciendo nada, pero ustedes que son amigos de ella cojan consejos. Y le voy a decir una cosa. Mañana que habiliten las duchas, a como suene la primera canción, me voy y me siento al baño a ver cuánto tiempo se va a bañar. Vea. ¿Le pones el reloj así? Sí. Dale. ¿Te perdiste algo de la casa de los famosos colombianos? Ponte al día de una con la app de VIX. Encontrarás todas las galas anteriores, repeticiones de la previa y el after show. No te pierdas nada. La casa. La casa. La casa. La casa de los famosos colombianos. Descarga la app de VIX. Ya. 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 Ya.